Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar cuáles fueron los asuntos discutidos y votados en la sesión ordinaria de sala que se efectuó el lunes 24 de julio del año 2023 en nuestra Cámara de Diputados. Pero antes, en esta ocasión en específico, les recomiendo que vean la cuenta porque hay noticias que son interesantes y que pudiesen estar en los medios de comunicación durante los próximos días, incluyendo dos sanciones de diputadas, May Torcini y Claudia Mix de la Comisión de Ética, de hecho eso se los mostré en la pestaña de Comunidad de Canal Proyecto Chile y que el Tribunal Constitucional declaró como admisible un recurso presentado por parlamentarios del oficialismo sobre la reforma constitucional presentada por senadores que está relacionada a las ISAPRES. El proyecto que fue ingresado por Jimena Rincón, Matías Walker, Javier Macaya, entre otros. Entonces el tribunal va a tener que ir al fondo de la reclamación. El primer asunto que se trató en la sesión ordinaria de sala fue la elección de los miembros de la mesa de la corporación. En videos anteriores les he señalado cómo ha sido esta travesía de la actual testera de esta corporación y en esta ocasión no hubo que recurrir a una segunda vuelta para que los diputados elijan a aquellos que serán sus representantes a la cabeza de la corporación, dado que la presidencia, la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia obtuvieron más de 78 votos. A la cabeza de la corporación estará ahora el diputado de la democracia cristiana Ricardo Zifuentes Lillo, en la primera vicepresidencia Carmen Hertz Cádiz del Partido Comunista y en la segunda vicepresidencia Daniela Chicardini Milla del Partido Socialista. El primer asunto de la orden del día que fue discutido y votado en esta ocasión fue el oficio ingresado por la ministra del Interior, Carolina Toa, por el que solicitaba el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Bío Bío de la región del Bío Bío. Este tema se los comento en otro video que voy a dejar tanto en la etiqueta como en la descripción de este mismo por si le quieren echar un vistazo. Y en esta oportunidad solamente se discutió y votó un proyecto de ley de la orden del día que fue aquel iniciado en moción, en este caso por diputados, que modifica la ley 21.091 para prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Educación que había sido rendido en una sesión anterior de sala de esta corporación. Dado que el Ejecutivo le puso suma urgencia, este proyecto fue votado tanto en general como en particular a la vez, siendo aprobado en esta instancia por 105 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones. No fue objeto ni de indicaciones ni de petición de votación separada, lo que significa que este asunto avanza tal como salió de la Comisión a segundo trámite constitucional rumbo a nuestro Senado. Al respecto, el sitio web de la Cámara Baja nos dice lo siguiente. Prohíben que la entrega de títulos se condicione al pago de deudas de arancel. La Cámara aprobó una modificación a la Ley de Educación que corrige una norma que ha generado inconsistencias en la jurisprudencia. Esto claro está según los mocionantes de esta iniciativa. Lo que se busca es impedir que evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas. Algunas universidades han entendido que los aranceles previamente establecidos no solo se refieren a los derechos o tasas de titulación, estampillas y otros, por lo que por esa razón estiman que debe incluirse en el concepto la mensualidad o costo anual del servicio educacional, lo que significa que a varios alumnos se les niega la entrega de títulos, diplomas o certificaciones. Según se menciona, en el último tiempo han existido decisiones judiciales que han afectado a estudiantes de educación superior en este tenor. Y si bien los casos tienen un resultado positivo para los estudiantes, ello no es para todos, debido a que el razonamiento de los tribunales sostiene que dicha prohibición solo opera en casos anteriores a la Ley 21.091 de Educación Superior, que se encuentra vigente desde el año 2018. Al respecto, se modifica la normativa actual que sanciona como infracción grave por parte de la Superintendencia de Educación a dicho comportamiento de las instituciones de educación superior, ello sobre exigencias pecuniarias distintas al pago de aranceles. El texto aprobado se refiere a que se condicione la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas y certificaciones a exigencias pecuniarias por deudas de arancel, lo anterior cuando estén establecidas por la Institución de Educación Superior en su reglamentación e informadas a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo. Los diputados, en su mayoría, coincidieron en que la falta de dinero no puede significar no tener derecho a la educación. A su vez, se criticó lo que bajo su punto de vista es una lógica mercantil de la educación superior y que se impida a los estudiantes con deudas obtener sus títulos. Tal hecho fue calificado por algunos como chantaje injusto, ilegal y arbitrario. Agregaron que la modificación, según su visión, no significa que la Casa de Estudios no pueda cobrar la deuda con posterioridad. Parte de la oposición rechazó esta iniciativa porque señalan que los alumnos conocen el compromiso de pago al momento de matricularse. Por lo tanto, deben cumplirlo. En tal sentido, dijeron que no se puede consumir sin pagar porque se afecta el derecho de nuevas generaciones. Por otra parte, indicaron que el verdadero trasfondo de este proyecto es la destrucción de la educación superior privada. El diputado Gonzalo de la Carrera, en esta ocasión, hizo reserva de constitucionalidad respecto al derecho de propiedad en relación con esta iniciativa de ley. Siendo esto, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.